Bueno, vos sabés que es la noche más esperada en el mundo del espectáculo para las estrellas de Hollywood, para el cine, y esta vez hubo un momento inesperado, Agus, que va a ser historia, y fuimos testigos de este momento, ¿viste? Increíble. Nos tocó verlo en los 89 años, nos tocó verlo a nosotros. Insólito, yo creí que era una broma en un momento, dije, no, no puede estar pasando, pero sí, efectivamente, ocurrió. Anunciaron mal a la película ganadora, a ver, el premio más importante, el momento en el cual uno se queda despierto para ver quién se lo lleva. Sí, tenía todo para ganar La La Land, pero no, no, no fue La La Land. Y el ganador es, no entiendo nada. Vamos. La La Land. La La Land. Esto no es una broma, Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Ay, por favor, claro, ahí están Barren Beat y Faye Dunaway, que agarran el sobre, incluso Barren Beat en un momento hasta duda, ¿viste? Sí, se nota que está dudando, que es lo que no le cierra. Sí, en realidad, su compañera dice, bueno, le está metiendo misterio, dame el sobre, lo anuncio, yo, dale, para cancherear. Sin embargo, estaba mal el sobre, la auditora ahí de la academia, quien le entrega el sobre antes de subir al escenario al encargado de anunciarlo, se lo dio mal y le dio el de la actriz anterior, el de Emma Stone, que sí, efectivamente, ganó como mejor actriz. Siempre hay dos sobres por terna y esa fue la confusión. Lo cierto es que el mismo productor de La La Land fue quien tuvo que salir a decir, che, paren, no, no ganamos nosotros, ganó Luz de Luna. La verdad, un paso de comedia espectacular, tragicómico.